Enfrente a los autoconlistas, un hombre estaba aprensado y sin vida cuando su camioneta se destrozó en un accidente cartero. Su deceso fue inmediato al estallar del corazón. Vamos a ver eso, un desalmado ladrón apuñaló a una mujer de la tercera edad para robar su tienda. Entró dispuesto a arrebatarle hasta el último centavo, pero la anciana se negó a entregar la caja registradora y casi le puesta la vida. Este ratero se fue con las manos vacías y más tarde lo aprendieron y ahora pasará 12 años tras las rejas. ¡Qué bueno que lo atraparon!